Entrenan con fusiles de madera entre las ruinas de una antigua fábrica en Kiev. Son civiles ucranianos que han acudido a la llamada del batallón ultranacionalista Azov para realizar ejercicios de instrucción militar. Los voluntarios que llegan a la fábrica se organizan en tres columnas, una para los más experimentados como algunos veteranos del este ucraniano, otra para novatos que quieren aprender a usar armas y una tercera para interesados en la defensa civil. Aunque el público es diverso, la mayoría son jóvenes de unos 20 años, motivados por su deseo de defender Ucrania sin trámites de alistamiento ni juramentos, uno de los elementos que lo diferencian de las tropas regulares ucranianas o las unidades de defensa territorial. Armados algunos con fusiles de madera, practican desplazamientos en el terreno, aprenden tácticas de ofensiva o retirada y descubren cómo combatir en interiores entre las ruinas de la fábrica. full comercial. Adiós! Nueva energía. Mas el segundo. Un beam. El primer. Para los avisos. Avalida. ¡Gracias!